Aquí mi Willy y mi Vuelo comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy tenemos de nuevo la grandiosa serie de Cazando Mitos que estuvisteis recordándome el otro día en el directo de Twitch que oye mi Vuelo hace mucho que no subes Cazando Mitos, a ver cuándo y dije es verdad vamos a darle caña que la tengo abandonada y más ahora que ha salido Aruni, el nuevo mapa y todo el tinglado, así que chicos vamos directamente con este Cazando Mitos recordad que los mitos solamente los cojo de los comentarios de Youtube, que hay mucha gente que me pone mitos en Instagram, en MySpace que me manda el mito por correo electrónico, no, 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 y por correo tradicional también me han llegado a mandar mitos los mitos chicos hay que dejarlos en los comentarios de Youtube, en los vídeos de mitos obviamente así que nada, dejad abajo en la cajita de comentarios vuestro mito para que salga en el próximo obviamente solo cojo mitos que no hayamos hecho todavía, que es complicado porque es que hemos hecho mitos vamos, si no hemos hecho 200.000, pocos nos quedan así que vamos directamente con este pedazo de Cazando Mitos, espero que lo disfrutéis ¡Oye, estamos aquí! ¿Cómo estás Enrique? ¡Hola! Madre mía, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo hacía que no cazaba mitos? Al final con la tontería, ¿eh? No sé si están, que están todos sueltos, tú, que hay que cazarlos No hay que cazarlos Tío, aquí hay... Te ha ido el perro a pasar tú para cuidar los cosas de baño Para ir a buscarlo Chico, tienen aquí una botella de un licor de pulpo De pulpo Te lo juro, hay un pulpo en la etiqueta Que vente para... para VAR Ahí está, si vas Enrique, ¿cómo va? Bonito casco de luchador, de lucha libre Bueno, vamos a hacer el primer mito, Enrique El señor Dani... Espera, que voy a coger una botella mientras tanto Dani, ahí yo que dice lo siguiente ¿El drone de Twitch puede volver a activar el dispositivo a Eruni como si fuese de un disparo? Pues, vamos a ver ¿Puedes echar el 75? Este me mola Vale, tira algo para allá, para que se desactive O pasa, o lo que sea Ah, claro, claro Porque tengo que pasar yo y no tú, ¿eh? Vale, vale Vaya, está la vida bajada Baja de romperme la ventana, hombre Vale, volvemos aquí después de este fallo de los 25 de vida que tenemos Que se nos ha olvidado Baja de XD Es que he puesto... Dale ahí Tira, tira He puesto... He puesto el... Es que tengo dos partidos personalizadas Una para mitos, otra para spots He puesto la de spots Que tengo menos vida porque a veces me tengo que suicidar Y me viene bien tener menos vida Vale, pues vamos a ver si esto se... ¡No! ¿Qué pasó? Ah, que lo quieres encima de la mesa, ¿eh? Hombre, hombre, hombre Pues se va a manchar tú Que luego voy a quitarle el polvo Y no veas la mierda que coge esto Que no me limpies el suelo, cabrón Si te da la rueda manchada, sí, sí Ya Y creo que no me carga una botella ¿Se me carga una botella ya? ¿No? Pues va a ser que no, ¿eh? Vaya, pues esto dirías Menuda tontería, ¿no? ¿Para qué Twitch va a querer encender eso? Hombre, pues básicamente Por si capturas con el drone de Mousy Uno de Twitch Yo creo que sería la ida Pero bueno Bueno, pues nada Vamos con el siguiente mito Dice Si tiras la habilidad de Gridlock cerca de la Daruni Cuando los alambres saltan Activa el dispositivo Daruni Pues vamos a probar qué tal, ¿no? A ver si... Si es así ¿Dónde está el señor Enrique? Cierto, Miguel ¿Sabes que tengo una waifu? ¿Qué es? La llevo en la escopeta ¿Eh? ¿Se la lleva? Es una waifu Vale, pues voy a poner esto aquí Que no sabía que esto fuese una puerta, por cierto Esto puede estar gracioso ¿Va a poner cases? A ver Espera, espera, déjalo ahí Déjalo ahí, déjalo ahí O sea, activalo Ahí lo han... No, lo han parcheado ¿Cómo? ¿Y qué? El que antes... A ver Antes podía recogerlo Y volverlo a colocar Pero ahora ya no Sí, claro, pero en este pasa por debajo A ver, espera Interesante Mira, es una trampa de Frost eso Vamos con el siguiente mito Siguiente mito Del señor Dani Gallego Cabanés Dice lo siguiente Cabanés, perdón Dice lo siguiente mito ¿Alunni puede batear una granada fraco Un dispositivo enemigo con un puño biónico? Pues vamos a probar con un dron Porque es lo más seguro Pues esto de jugar con granadas igual Así que vamos allá Yo imagino que... Vamos, que te lo romperé Vamos allá ¡Fuera! Easy A ver, tío, ¿lo ves ahí? Espera, que tengo que ir a ver el otro Ah, que lo tienes por ahí Sí Te he estado poco, no te preocupes Soy Fernando Alonso, mira ¡Piu! Pero pígalo con la mano Pígalo con la mano y lo lanzas A ver Pisa, pígalo Un poco más arriba Es que yo puedo asegurar Fisbol de una temporada, perdón Pisa, pígalo Toma, ya Ha tirado un pepo del as A ver si lo paro Es que te vas a caído seca, tú Mira la repetición Ha hecho ¡Miro! A mí se lo ha metido, chaval Pues sí, ha bateado, ¿eh? Ha rebotado Lo va a tener con el pecho Así que Con el puño puede dar gadgets Pero no dispositivos Rollo frags y cosas así Vamos con el siguiente mito Vázquez Serrano Raúl Asaf Nos dice Mito Si pones algo pegadizo Ya sea bombas de Espérate un momento Bombas de smoke O C4, etcétera En un lugar donde se pone La habilidad de Aruni Se destruye Pues vamos a probar No termino de entender Si el mito se refiere A donde pongo el gadget Como tal Creo que se refiere A si se despliega, ¿no? A ver, leelo otra vez Dice Si pones algo pegadizo Lo que sea En el lugar donde se pone La habilidad de Aruni Lo destruye O sea, yo entiendo Se pone la habilidad Ah, bien Claro, donde ancla En el techo En el techo Claro, donde se ancla El este, ¿no? A ver, donde le anclas Tú, ahí, ¿no? Vale, espera Que pille el sitio Quitalo Ahí va, espera No te pueden mover, guacho Espera Uy, el igual con Noma Sí, o sea Se vale No, no llego No, pero te tienes que poner O sea, vente Ponte, ponte Pero que salgo volando Con la Noma No, ponte ahí Si no te mueven, no Que sí No, que sí Bueno, tú, pongo Mira, espera Pongo lo que yo te diga Vale ¿Tienes el sitio pillado? Sí ¿Seguro? Espera Sí Sí, ahora sí Vale Pongo ya Sí Te lo rompo Qué bueno, ¿no? Hostia, qué bueno No me lo esperaba Pensaba que se quedaría Ahí como solapao Y luego, no sé Si se refiere también Nivel, rebota No sé si se refiere también En plan Si yo pongo esto Sí Ah, espera Que estoy cerca ¿Y qué es lo que tengo que poner? Aquí, ven Ah, espera Ven En plan, en un láser de estos ¿Sí? No, pero yo me refería Bueno, da igual Sí Lo romperá Lo romperá Espera Espera Voy Figgs nos lanza este último mito Que hizo el siguiente mito Si disparas con el dron A la habilidad de pulse Este se desactiva ¿Has oído eso, Ren? El Ren lo ha oído A ver ¿Eh? ¿Dónde estás? No sé ¿Dónde estás tú? Eh... Es mármol ¿Mármol? Ah, ahí está Pero... Espera ¿De qué calidad? A ver Vale A ver ¿Qué tal? Oye ¿Y si el disparo De la gente? Nada Sigo... Bueno Digo yo que... Espera, claro Si no tengo un... Si no... A ver Es que también somos gilipollas Ah, bueno No, es que tengo que mediarme Entonces, espera ¿Qué? Un momento Voy a entrar por cuadrado, ¿vale? Voy a entrar por de ti No, madre Ah Pero eso no es cuadrado, Miguel Sí, esto es cuadrado ¿Qué es cuadrado? ¿Qué es cuadrado? ¿Cuadrado es esto, tío? ¿Qué es cuadrado? A ver ¿Por qué se...? ¿Por qué tu ritmo cardíaco se mueve, tío? Está bugueado, tío ¿Seguro que está bugueado? ¿O tenemos que ir al hospital? Me pone que tienes el corazón fuera del pecho, tío Hostia, está muy... Yo creo que esto se les ha colado en el parche Bueno, a ver Pégame el calambrazo en cuestión Voy a ver Me pone que tienes el... Ahora es normal Pero si me muevo así un poco No, ahora no Ahora bien Pero si me muevo... Ah, no, si me muevo yo Si me muevo yo... Bueno Quieto Mírame ¿Sí? ¿Me he quedado? ¿Le hagas chat? Ahí, ahí ¿Cómo que ha dado en...? Nada O sea, no me estás quitando vida, eh Le estás dando al gadget de lleno Pero no... Este te ha quitado vida What the fuck ¿Nada? Te estoy dando al gadget, eh Sí, sí Nada, nada Nada, no, no O sea, va a ver Si te doy aquí, sí Porque te voy a dar en torno Me he hecho un... No, pero... Vale Pues nada, está Mito Mito resuelto Espero que os haya molado muchísimo Este cazando mitos Y nos vemos En uno próximo Chao Chao Chau 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 Chau